Luego de dos años de ausencia a causa de la pandemia, vuelve con más fuerza y con el lema más fuertes que nunca la 19ª edición de la Convención Nacional de Farmacias del Paraguay con Benpharma, Expo Farmacientífica, el evento más importante del sector farmacéutico, que tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en el Salón de Eventos del Paseo La Galería de 8.30 a 21 horas. El encuentro tiene como principal objetivo reunir y capacitar a la mayor cantidad de personas relacionadas al sector farmacéutico del Canal Farmacias, ya sean propietarios, gerentes y auxiliares de farmacia idóneos. Es importante mencionar que además de las conferencias, en forma presencial, el evento cuenta con un espacio de exposiciones, donde todos los proveedores de farmacias de medicamentos, productos OTC, cuidado personal, perfumería, software, equipamientos inmobiliarios, entre otros. Acá empezamos las capacitaciones después de dos largos años de ausencia por la pandemia, entonces ahora volvemos a realizar y estas capacitaciones son siempre el punto de apoyo para poder seguir trabajando. Por ejemplo, de toda la ley actual, todo lo que está cambiando, todo lo que nosotros tenemos que adecuarnos, tenemos que modernizarnos, adecuarnos, porque en la parte de salud siempre estamos tratando de estar siempre al día, pero viste que de repente tenemos que estar también actualizándonos en toda la parte comercial, en la parte de ventas, todo un poco, para poder también salir adelante y eso estamos empezando con la Combenfarm. La verdad que durante la pandemia nosotros estuvimos trabajando en conjunto con los laboratorios nacionales que nos apoyaron muchísimo, muchísimo nos apoyaron y la parte de los importados también. Hemos trabajado muy bien y cada vez estamos trabajando mejor, yo creo que no nos podemos quejar de eso, estamos súper bien. Estoy queriendo fortalecer la cámara, tratar de darle el impulso a las pequeñas, medianas farmacias que están luchando, las farmacias independientes. Entonces queremos hacer una serie de capacitaciones, ver la forma de apoyarles, porque realmente muchas veces nosotros nos diferenciamos en la parte humana y la parte asistencial que realizamos en nuestras comunidades. Las que estamos en el interior, pues nuestra farmacia es el paño de lágrimas, ¿verdad? Asistimos a los pacientes, a los pacientes crónicos, le organizamos su medicación, le brindamos un poco de enseñanzas, para aprendizaje también nosotros. Entonces una de las primeras que queremos realizar en la cámara es capacitación, capacitaciones para las farmacias y tratar de apoyarnos mutuamente para salir adelante. El evento es organizado por la Cámara de Farmacias del Paraguay Market Comunicaciones y espera reunir a más de 2.000 personas.